¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Cuentacuento, gracias a la Municipalidad de Magdalena del Mar y al editorial Vicens Vives. Nos toca esta vez las fábulas de Soto, de ilustraciones de Marisa Vesquita. Ya saben que pueden encontrar este título en SBS Distribuidores. El día de hoy leeremos El León y el Mosquito. Había una vez un mosquito muy listo y audaz, que estaba cansado de jugar siempre con los mismos amigos. Así que un día decidió desafiar al rey de la selva. El mosquito se plantó ante el león y lo saludó con una reverencia. El rey, que estaba a punto de echarse una siestecita, lo miró por el reillo del ojo. Entonces el mosquito le dijo, Majestad, me presento ante usted para proponerle un desafío. Usted piensa que es el más fuerte de los animales, pero yo estoy convencido de que lo podría vencer en un duelo. Al león le picó la curiosidad y le dijo, De acuerdo, mosquito. Si estás tan seguro, hagamos la prueba. En un abrir y cerrar de ojos, el lugar se llenó de animales de todas las formas, colores y tamaños. Estaban impacientes por ver en qué consistía aquel desafío tan curioso. Al instante, el mosquito se posó en el hocico de su adversario y empezó a picarle sin parar. El león, que no se esperaba un ataque así, intentó espantar al pequeño insecto con las patas. Pero por desgracia para él, solo consiguió arañarse el hocico con sus enormes y afiladas garras. Al fin, el rey de la selva se derrumbó en el suelo, sintiéndose vencido y humillado. El pequeño mosquito, contentísimo con su victoria, alzó vuelo. Sin embargo, no vio la telaraña que había entre dos ramas y se quedó atrapado en ella. Asustado, gritó pidiendo ayuda. El león se compadeció de él, rompió la telaraña de un zarpazo y lo liberó. Luego le dijo, ¡Ahora estás a salvo, amiguito! Pero recuerda que siempre hay alguien más fuerte que tú. De hecho, acabo de aprenderlo gracias a ti. Desde aquel día, el mosquito se esforzó por refrenar su arrogancia y ser más humilde. Y así, chicos, ha terminado nuestra fábula del día de hoy. Nos vemos el siguiente sábado. ¡Chao, chao! ¡Gracias!